Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Rosabel Melian y hoy le comentamos qué le hace la pornografía al cerebro de los adolescentes. Los adolescentes tienen más dificultades para controlar los impulsos y desviar la atención, pero los psicólogos advierten a los padres que no les digan a los niños que la pornografía les pudrirá el cerebro. En los días previos a internet, los adolescentes se escondían en revistas Playboy debajo de sus camas o echaban un vistazo a las películas nocturnas por cable. La pornografía era escasa, incluso para los niños más curiosos. El mundo es diferente ahora. Según Wall Street Journal, muchos padres han expresado su preocupación sobre la facilidad con la que los niños encuentran pornografía en línea. Investigadores de la Universidad de Indiana, siguiendo un estudio el año pasado, estiman que el 80% de los adolescentes estadounidenses han visto pornografía, incluso niños de 10 años. Si bien hay mucho que decir sobre las formas en que la pornografía puede afectar el desarrollo de las relaciones y la sexualidad, esta es una mirada más enfocada a la química cerebral de los niños. La investigación muestra que los cerebros de las personas más jóvenes están más conectados para el placer de los adultos. Valerie Boone, profesora de psiquiatría en la Universidad de Cambridge, realizó el primer estudio importante sobre el impacto de la pornografía en el cerebro en el 2014. Ella y varios colegas escanearon los cerebros de hombres jóvenes que informaron tener hábitos compulsivos de pornografía. Cuando se les mostraron imágenes pornográficas, la actividad cerebral de los hombres reflejó la de los drogadictos a quienes se les mostraron fotos de drogas. Los investigadores vieron que las áreas cerebrales de procesamiento de recompensas estaban más activas en hombres con hábitos compulsivos de pornografía que en hombres jóvenes de un grupo de control que veían el mismo material. Este tipo de investigación siempre plantea una pregunta. ¿El uso excesivo de pornografía causó estos cambios cerebrales o estos jóvenes tenían rasgos que los predisponían al uso compulsivo de la pornografía? Esta es parte del análisis de Wall Street Journal sobre la pornografía infantil. Yo soy Rosabel Melian y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este vídeo. Además, para detalles de esta y otras notas pueden visitarnos en nuestra página web www.hormigatv.com.